¿Cómo estás ahora, Diego Tipin? ¿Tipin o Tipin? Tipin. Tipin. ¿Cómo estás, Diego? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad que... La verdad que fue, lo estoy felicitando por si usted no estaba, no sé, en cuarentena dormido. Fue el domingo, el domingo la gran maratón, podemos llamarlo, ¿no? No sé cómo se dice, de todos los canales, el teletón, como se dice en otros lados. En todos los canales que se unieron, y todos los conductores, donde tuve la suerte de que me hayan pedido e hice un mensaje, como tantos otros, para la Cruz Roja Argentina, ¿no es cierto, Diego? Es así, que juntaron, ¿es verdad? ¿88 millones de pesos? Subió un poquito porque los teléfonos siguieron unos minutos más, así que llegamos a 91.8 millones. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo, bravo, Diego! Bueno, me imagino para vos esa responsabilidad, porque ahora la gente que quiere donar, porque los canales donaban la publicidad, todo el mundo, por supuesto, fue a trabajar al piso gratis, la cantidad de empresas que colaboraron, en un momento muy difícil del país, que está parado el país prácticamente. Ahora, ¿qué vas a hacer con toda esa plata? ¿Qué se hace? Bueno, ahora viene también gran parte del desafío. La verdad que lo que vimos el otro día fue sumamente emocionante ver todo el mundo unido, ¿no? Los canales un poco replicando lo que fue en su momento, esa etapa histórica que vimos todos los argentinos también, de todos los diarios con un mismo mensaje. Ahora todo el mundo artístico, deportivo, cultural, empresario, la sociedad, unidos con una misma causa, ¿no? Que es ayudarnos, ayudarnos a que esta pandemia pase lo más rápido posible y con el menor dolor posible. Ahora viene el desafío, que es parte de lo que aceptamos cuando nosotros fuimos convocados para esta iniciativa, que te cuento, entre las dos, entre la iniciativa, Argentina nos necesita, que lidera todo el mundo empresario. Y unidos por Argentina llevamos recaudados casi 300 millones de pesos. Lo que se va a hacer es buscar, por un lado, fortalecer el sistema de camas de terapia intensiva del país, el sistema público y privado, a través de la adquisición de tecnología necesaria, en este caso asociado a respiradores, pero también los kits de protección personal para todos nuestros médicos, enfermeros, todo el personal de la salud, que esto es muy importante porque los protege a ellos como personas, porque impide también que sus pacientes se contagien, porque impide que también un sistema de salud que ya está escaso de personal se vea reducido aún más. Para que te des una idea, estos kits de protección son descartables, salvo lo que sería la parte del exor, con lo cual se van a necesitar cerca de 50 millones de kits a lo largo de toda la pandemia. Por eso es importante muchas veces entender números y por qué es necesario recaudar todo lo que se pueda en esto de protegernos, de cuidarnos, cada minuto cuenta para estar preparados, para prepararnos mejor, y cada centavo cuenta para llegar más y más lejos a salvar más vidas. Ahora viene una... Sí. ¿Y hay dónde comprar o dónde adquirir todo eso? ¿Hay hechos? Porque el mundo necesita lo mismo. Todos. Claro. Les cuento, si quieren, un poquito cómo es todo el proceso que viene ahora y todo el desafío que aceptó nuestro movimiento de la Cruz Roja para hacernos cargo de esto. Era manejar todos los procesos, desde el minuto uno, desde la recepción de las donaciones, hasta que la donación se entrega en destino, ¿no? ¿Qué es lo que se compra? Y dónde hace falta, obviamente, lo va a decidir el Ministerio de Salud de la Nación, porque es el que lidera todo este proceso, el que comanda y centraliza, como es lógico, como pasa en todo el mundo y así debe ser. Pero, para un minutito ahí, ¿la plata la manejan ustedes? Nosotros. El gobierno nos dice cuál es la necesidad y en dónde. Entonces, nosotros recibimos el dinero, va a nuestras cuentas, ponemos todos nuestros protocolos nacionales e internacionales para hacer los procedimientos de compra, para que se den una idea, en estos comités de compra va a haber representantes de los donantes, de los miles y miles de argentinos que donaron el otro día, vamos a seleccionar varios al azar para que integren estos comités. Va a haber médicos especialistas en lo que hayan que comprar para que den su opinión técnica, va a haber especialistas nuestros y va a haber veedores internacionales. ¡Wow! ¡Súper controlado! Claro, una compulsa de precios nacional e internacional. Nuestro sistema de logística, la Cruz Roja, como sabrán, y Media Luna Roja, está presente en 193 países de todo el mundo y tenemos un centro global de logística. Este centro global se encarga de ver en qué país del mundo están esos insumos, porque hoy estamos justamente en un contexto de un mundo que escasea de insumos, casi inédito porque todo el planeta está tratando de comprar lo mismo, y también nos vamos a encargar de traerlo al país, también en un contexto de aeropuertos cerrados y de rutas más canceladas. Entonces, para que se den una idea, antes de ayer llegaron todos los filtros familiares para la operación que estamos haciendo en Salta de potatización de agua para las comunidades buchís. Mañana están llegando aviones con mercadería nuestra también, son recipientes para almacenamiento de agua segura, también para esa operación de Salta. O sea, todo el sistema logístico nuestro, que lo preparamos mucho antes, nosotros nos preparamos en los tiempos, si se quiere, tranquilos, para que cuando vienen estos momentos tengamos todas las herramientas necesarias. Bueno, esas herramientas están funcionando. Cuando lleguen los insumos al país, nos vamos a encargar de llevarlos nosotros mismos al lugar de destino. O sea, la Cruz Roja participa del proceso desde que se recibe la donación hasta que se entregan en el hospital, el centro de salud que se nos indica. Y obviamente, más allá de las auditorías nacionales e internacionales que va a tener esto, también hacemos una rendición de cuentas a los donantes, a los medios de comunicación y al gobierno. Para que absolutamente todo el mundo sepa qué pasó con su dinero. Impecable. ¿Ustedes tuvieron algo que ver? ¿Ayudaron a este ómnibus que venía de la Quiaca con extranjeros? Te cuento. Estoranos y colombianos, creo que eran. Y eso es muy importante y te agradezco la pregunta también. Obviamente, la decisión de este traslado, no participamos en nada de todo eso, pero en decisiones gubernamentales es que nosotros no intervenimos. Sí, enterado de la problemática, nosotros tenemos un plan a nivel Sudamérica. los diez países te iba diciendo, ya los nueve, porque no cuenta Venezuela. Ustedes saben, la comunidad venezolana hoy es la segunda población migrante del mundo, muy cerquita de la comunidad siria, de la población siria, y se estaba estimando que este año iba a ser la población migrante más grande del mundo. y lo que hay que tratar de siempre transmitir en esto y en eso le rogamos a todos los medios de comunicación es la empatía, ponernos en el lugar del otro. Pongámoslo en el lugar de esos venezolanos que tuvieron que salir de su país porque son perseguidos o porque tienen diversos problemas. Nadie se va de su país porque está contento, deja su familia, sus bienes, todo. Exactamente, pero Diego, Argentina es un país que siempre ha tenido los brazos abiertos para toda la comunidad. No tengo ninguna duda y de hecho... El famoso hotel de los inmigrantes, todo, viste, la Argentina ha sido un país de brazos abiertos. Por eso que es la comunidad venezolana en este momento. Sin duda, y de mi experiencia de hablar con ellos que han pasado por distintos países del mundo dicen que aquí es el país de la región que mejor los ha recibido. Nosotros lo que nos ocupamos cuando nos enteramos que eso estaba pasando porque nosotros tenemos un programa muy grande para los migrantes venezolanos en todas las cruzas rojas de Sudamérica fue facilitarles un lugar en la ciudad para que puedan cumplir con la cuarentena obligatoria, para que no tengan que quedarse en la calle, para que no tengan y con las mismas condiciones con las que están cumpliendo los ciudadanos argentinos. Ni más, ni menos. Entonces, enterados de ese problema nos contactamos nosotros, las Naciones Unidas con quien trabajamos de manera muy conjunta a través del ACNUR y de la OIM que es la Organización Internacional para los Migrantes de Naciones Unidas para encontrarles un lugar de estadía digno en la Ciudad de Buenos Aires para poder cumplir esa cuarentena que marca la ley. O sea, de la decisión de traslado nada que ver. Pero perdón, ¿no estaba contemplado dentro de la política que se está usando ahora de cuarentena para los extranjeros igual? No, porque entiendo que eran comunidades que ya venían migrantes. A ver, parte del desafío de esto que está pasando con la pandemia es no detener todas las operaciones humanitarias que estamos haciendo. Por eso, esto que les contaba de los 5 millones de litros de agua que estamos con las comunidades en Salta, el dengue que está más fuerte que nunca este año. Terrible. El programa de migrantes sufrió, hay decenas de miles de migrantes que venían con su ruta migratoria y de golpe se encontraron con fronteras interestatales cerradas, internacionales cerradas y le detuvieron su ruta migratoria. Entonces, hay que auxiliar también a esas comunidades. Me imagino. Daniel, una pregunta cortita. ¿Cuándo se llama la Cruz Roja? Mirá, la Cruz Roja es algo muy difícil de entender para mucha gente porque técnicamente no es una ONG, sí es una asociación civil privada e independiente de los estados, pero que nace está protegida por el derecho internacional, ¿no? Nosotros estamos presentes en 193 países y tenemos un mandato que es ser auxiliar de los poderes públicos en el campo humanitario. Entonces, nuestro rol muchas veces, como sucede ahora, es ser un punto de encuentro entre la sociedad civil y el Estado. Por eso, la mayoría de las acciones las coordinamos con el Estado. Ahora, cuando la Cruz Roja detecta un vacío humanitario y nadie se está ocupando, ni siquiera el Estado, tenemos un mandato de actuar igual. y eso surge de los tratados internacionales y de todos los estados que nos dan ese aporte Estado. Por eso, si hay un vacío, y ahora porque estamos en un gobierno democrático, pero si pasara, por ejemplo, en un gobierno de facto, nosotros tenemos mandato para intervenir y los estados deben respetar ese mandato. Mirá vos, desconocida totalmente. ¿Y cómo se te elige, presidente? Bueno, nosotros tenemos una red importante de filiales en todo el país que tienen sus autoridades locales, condiciones directivas, ellos tienen delegados obviamente a una asamblea general que eligen a nuestro presidente, en este caso, yo soy electo por todas las filiales del país. Qué bien, qué bien, desconocida totalmente, por eso te preguntaba. ¿Algunas más preguntas, chicas? ¿De qué año existe la Cruz Roja? Este año estamos cumpliendo en Argentina 140 años de vida, la organización humanitaria... ¿140 años? Sí, es la organización más antigua, grande, de alcance e impacto territorial de nuestro país. Qué bueno, qué momento difícil te tocó, Daniel. Mirá, la verdad que lo hablábamos con nuestro presidente a nivel mundial es italiano, para que te des una idea, uno de nuestros vicepresidentes chinos, esto que te estoy contando de Salta con el agua lo estamos haciendo también gracias al enorme refuerzo de la Cruz Roja Española, con esto te quiero decir que los principales países afectados del mundo nos tocan muy de cerca porque son grandes amigos y hablábamos entre todos que este es el mayor desafío de la historia de nuestro movimiento a nivel internacional, ¿no? Por la cantidad de países afectados, hoy estamos teniendo una operación conjunta en más de 154 países, con este contexto de frontera cerrada, de muchas medidas de restricción en todos los estados, entonces, nosotros tenemos una red global en la que siempre nos ayudamos entre nosotros, o sea, pasa algo grave en Argentina, tenés 100 países en el mundo, ahora estamos en un contexto que cada país está ayudando fronteras para adentro y es muy difícil tener recursos o apoyo científico o técnico internacional, entonces, es un desafío enorme, un desafío enorme, pero por suerte nos preparamos con tiempo y no tengo ninguna duda que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Genial, Daniel, genial lo tuyo, la verdad que muchísimas gracias y además la claridad con que nos explicaste qué se va a hacer con toda esa plata, cómo, ¿es una vez por año la colecta o se hace? No, ahora se hizo motivo especial con motivo de esta pandemia y, ¿sabés qué? Sobre todo lo que nosotros queríamos, porque también escuchábamos, ¿viste? Mucho esto, el recuerdo de lo de Malvinas, que las cosas no llegaran, me parece que es momento que los argentinos empecemos a generar nuevos recuerdos, ¿no? Decir, bueno, ¿se acuerdan cuando pasó lo del coronavirus y se hizo una gran colecta y todo llegó y se salvaron muchas vidas? Tenemos que empezar a generar esas nuevas memorias, decir que la ayuda sirve, todos tenemos que ayudar, no sirve decir yo no dono, si no te da confianza en la Cruz Roja, dáselo a Cáritas al Banco de Alimentos, doná directamente al hospital, pero doná, doná, el mensaje siempre tiene que ser proactivo, ¿no? Y ser transparente. Es muy cierto lo que decís, además va a haber un nuevo mundo, cuando salgamos a la calle hay un nuevo paradigma, hay una nueva historia, dejemos esos recuerdos negativos y empecemos a apostar a un nuevo mundo, a un nuevo planeta, las cosas que están pasando mismo en el planeta, los animales sueltos por las ciudades, hoy alguien dijo, Marcela, creo que fuiste vos, que había peces en el riachuelo, entonces todo... vi un video de todo el riachuelo con peces y la verdad que me sorprendí a los guanacos mirando por las... ¿estás segura que era el riachuelo? Sí, estoy segura porque estaba el puente, sí, porque estaba el puente, realmente nos sorprendió. Yo, Marcela, coincido plenamente con tus palabras, yo digo, nos tiene que quedar un nuevo paradigma, una sociedad distinta, entender cuando pasa esto, porque si no, tanto dolor, tanto sufrimiento de nuestro pueblo no sirve de nada, tenemos que entender que no podemos ser felices si el de al lado no es feliz, ¿no? Entonces, no hay que pedirle todo al Estado, nos tenemos que ocupar entre nosotros como una responsabilidad colectiva, ¿no? Como miembros de una sociedad, hay una responsabilidad colectiva y tenemos que ayudarnos entre todos. Y además, me parece que de eso que la humanidad ha sufrido tanto como la soledad, como la gente adulta, mayor, que estaba tan sola, ya no están solos. Imaginate que hay una red con un número de teléfono, con una opción que ya más que la gente joven ayuda a los que estaban solos. Se terminó la soledad en el mundo. Nosotros tenemos un servicio hace años que se llama teleasistencia domiciliaria que se escupa justamente de nuestros adultos mayores de la cuarta edad, donde los temas justamente de la soledad necesitan ser escuchados, estar acompañados, nuestros voluntarios van a sus casas, los llamamos para contenerlos, para contarles un cuento, para hablar con ellos. Es fabuloso porque es lo que se necesita. Esto ha sido un gran aprendizaje, no lo vivamos como un dramatismo de estar encerrados, ha sido un gran aprendizaje para cada uno. Gracias, muchísimas gracias, Diego. A ustedes. Gracias. Bueno, y ya está en pantalla mi amiga, mi querida.